Un México con una crisis de desaparecidos, claramente, ha aumentado la tensión en el estado de Guerrero por la desaparición masiva de comerciantes de trastes. Primero se reportaron 10, 9 integrantes de una misma familia, pero ahora los habitantes aseguran que son 17 víctimas en total. Y allá está nuestro compañero Isaac Guerrero con el reporte completo. Adelante Isaac, buen día. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, comentarles que la desesperación y angustia de la comunidad de Chautipán continúa. Esto al no saber absolutamente nada de las 17 personas desaparecidas en la localidad de Elepasote, perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, el pasado 21 de octubre. Este pasado viernes por la mañana, familiares de estas personas desaparecidas acudieron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde exigieron respuestas a la incógnita abierta del saber a dónde están sus familiares. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que este sábado se realizaron operativos de búsqueda en la zona del circuito Río Azul, entre los municipios de Mochitlán, Quechultenango y Chilapa, sin resultados positivos. Familiares de los desaparecidos señalan que sus allegados dedicados a la venta de trastes se dirigían a vender sus productos al poblado de Elepasote, que afirman fue el último punto donde se tuvo comunicación con ellos. Ella acaba de hacer su titulación apenas el 10 de agosto. Ella tenía pendientes, ella tenía cosas que hacer, no tenía por qué irse vieja. Además, relatan que entre ellos hay dos mujeres y cinco menores de edad. Esta es la información que tengo hasta el momento, compañeros. Regreso con ustedes. Gracias, Isaac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!